Bueno, entonces vamos primero a hacer la parte de regresión que vamos a intentar replicar este ejercicio y pues vamos a hacerlo acá. Aquí tengo los mismos datos que estaban allá y pues vamos a ver cómo hacer el análisis de regresión. Bueno, entonces lo primero es que ocupamos aquí en nuestra barra de menús, ubicar los datos y ocupamos buscar aquí a la derecha la parte de análisis de datos. Solo que como normalmente esta herramienta no es tan frecuente, en la mayoría de las computadoras no aparece. Entonces voy a, voy a quitarlo rápidamente y esto lo voy a poner detenidamente para que ustedes vean cómo, cómo colocarlo. Aquí está. Voy a mi ficha de datos. No tengo la herramienta de análisis de datos. Entonces, para que me aparezca, voy a, para que me aparezca, voy a irme aquí a archivo, voy a buscar de las últimas, bueno, la última opción, la última casilla que es la de opciones. Entonces, primero vamos a, para que no se pierdan el, para que todos estemos al corriente, voy a empezar ahorita. Creo que, entonces aquí en la, en la ficha de datos o en la menú de datos, no tengo la opción de análisis de datos. Entonces, para hacer que aparezca, voy a darle aquí a archivo y al final, en opciones. Y aquí me va a aparecer todo este menú y lo que me interesa realmente es aquí en complementos. Y me interesa. Aquí están herramientas para el análisis. Esto es lo que ocupamos. Entonces, buscan herramientas para análisis y no le van a dar a aceptar de un solo. Primero vamos a darle, vamos a darle aquí a ir. Y ahí tenemos que darle a herramientas para análisis. Tiene que aparecer marcado con un check. Y ahora sí le damos a aceptar. Y aparece. Ahora, a partir de aquí es, eh, más sencillo porque solo le doy aquí a análisis de datos. Me va a aparecer, eh, este cuadro de aquí. Y lo que yo quiero es hacer una regresión. Entonces, voy a buscar entre todos estos, regresión. Y como está ordenado, no se pierde tampoco. Regresión. De hecho, eh, si se tuviese más tiempo, podríamos haber hecho pruebas T y Z en Excel también. Aquí están las opciones. Se los comento solo por si lo llegan a ocupar más adelante. Y aquí también las pueden hacer. Entonces, regresión. Entonces, aquí me pide rango Y y rango X. Entonces, eh, básicamente uno toma sus dos variables. Una es la variable independiente. Otra es la dependiente. Aunque no hay mucho, mucho problema en elegir cuál es cuál. Simplemente, una es la independiente. Normalmente la de valores más pequeños. Normalmente. Y la otra es de valores más grandes y la dependiente. Eh, a ver, dice Margie que no escucha nada. No sé los demás. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Sí, se escucha, Liz. Bueno, entonces, Margie, no sé, pero iba a ver, saliendo de la sesión, volviendo a entrar. De igual manera, igual va a quedar grabado en video. Por si lo que no escucho antes, igual lo puede volver a oír. Pero sí, se me escucha, por teniendo salir y entrar de nuevo. Bien, entonces, eh, aquí, pues ya identifique que una es X y otra es Y. Ustedes simplemente a una le ponen X y a la otra le ponen Y. Entonces, primero me pide la de Y. Entonces, yo le doy click aquí. Encima de, aquí donde dice rango de Y. Donde dice rango de Y, le doy click y luego selecciono todo ese rango de Y. Lo selecciono. Para seleccionarlo, solo le doy click a la primera y arrastro hasta el último. Luego me coloco aquí en rango X y hago lo mismo con los valores en X. Link, esto sale en Excel normal. Sí, o sea, este, este mismo procedimiento lo he hecho en el laboratorio de la U y las computadoras ahí, pues, son del año 2000, creo, no sé. Entonces, son bastante normales, por decirlo así. Solo que este Excel sí creo que es de 2016 en adelante, no estoy seguro, o 2013. No recuerdo cuál es exactamente, esta versión es de 2019, pero sí sé que se puede hacer en versiones anteriores porque así se hace en la, de la universidad. Pero sí se hace en el mismo procedimiento. Bien, de aquí, de todas estas opciones de acá abajo, vamos a colocar el rango de salida. Bueno, aquí en rango de salida, yo doy click acá y simplemente voy a seleccionar una casilla donde quiero que salga toda mi información. Voy a seleccionar esto. Aquí no hace falta poner todo el rango, simplemente hay una casilla donde salga. De ahí, simplemente vamos a colocar el, en residuales, en la parte de residuos, solamente eso. De ahí las demás, son más opciones que en este caso no nos interesan mucho, pero aquí están. Entonces, residuos, rango de salida y colocar estos dos. Es básicamente lo que tenemos que hacer. Bien, entonces, estos dos rangos, el de salida y residuos. Le damos a aceptar y obtenemos esto. Entonces, de aquí tenemos bastante información. Tenemos este coeficiente de correlación, que es uno que van a necesitar y este, el coeficiente de correlación, tiene otro nombre, también se llama R de Pearson. Ese también, ese tiene que ir en la parte teórica. El coeficiente de correlación es este primero. De ahí está este R cuadrado, que también se utiliza, aunque a nosotros nos interesa, es el normal. Pero los dos son importantes. Este ajustado, si no lo vamos a utilizar, el error típico, pues, al ser todo esto estadística, tiene asociado a una división estándar, y en este caso esto sería. Tampoco nos interesa mucho para el análisis de nosotros, pero aquí lo pone bien solo. Este número de observaciones es la cantidad de pares de datos. O sea que aquí hay cuatro observaciones. Ese es el que aparece ahí. Está también este análisis de varianza, que es otro análisis que nosotros pudimos haber visto en la clase. Y lo que nos interesa de esta parte es esto de aquí. Este intercepto y este variable x1. Y por último aparecen los residuales. Pero antes de seguir, necesitamos analizar una cosa. Ocupamos ver esto gráficamente para darle un sentido a todos estos números. Entonces, verlo gráficamente es muy sencillo. Yo voy a seleccionar mis dos columnas, con todo y el título, X y Y. Selecciono estas dos. Y voy a insertar un gráfico. El gráfico que voy a utilizar es este que dice, insertar gráfico de dispersión. Y el primerito de esos. Esto es lo que vamos a insertar. Entonces, aquí simplemente le vamos a colocar el título. En este caso es gasto versus exportación. Y pues esto se llama un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión es para analizar lo que está sucediendo. La idea de todo esto de regresión lineal es que al hacer un diagrama de dispersión, vemos que estos puntos pareciera que están como línea recta. Aunque podemos notar, si nos fijamos bien, de que no es exactamente una línea recta. Ahora, ¿cómo justificamos esa noción que tenemos? Bueno, entonces para justificarlo vamos a agregarle. Bueno, también vamos a ver los títulos del eje que estamos aquí. Pero lo que es más importante es que hay que agregarle una línea de tendencia. A ver, esta línea de tendencia. No sé por qué está apagándome el mouse. A ver, una línea de tendencia. Esto no es por el gráfico. Esto no sé qué le pasa a la computadora. Así. Línea de tendencia. Y pues. Bien. Esta línea de tendencia es la línea que les comentaba que era la que se acercaba a los datos que parecía que estuviesen en una línea recta. Y pues. Vamos a ver. Si le dan doble clic encima del gráfico. Aparecer toda esta información de aquí. Esto es solamente formato. Para. Darle. El color, por ejemplo. A esta. Esta recta la puedo poner en rojo, por ejemplo. No, perdón. Está. Me puse rojo. El gordo. Hay que asegurarnos de seleccionar la línea recta. Y aquí va a aparecer formato de línea de tendencia. Y ahora sí. Aquí le podemos dar color. Vamos a ponerle en rojo. Podemos. El tipo de línea. Cerra gruesa. Así. Y aquí podemos tocar cualquier tipo de configuración respecto a la línea. Y lo que sí es importante es aquí en la tercera opción. Y si se fijan dice opciones de línea de tendencia. Ahí tiene que estar seleccionado. Lineal. Y más abajo. Y vamos a seleccionar estas opciones. Pero bueno. Esta no era. Era. Presentar ecuación en el gráfico. Y presentar el valor r cuadrado. Estas dos sí tienen que estar ahí. Y ya podemos cerrar esto. Y tenemos esta ecuación de acá. Dice y igual a 113.94x menos 99.81. Y ya. Y el r cuadrado que es 0.9948. Ese r cuadrado que aparece ahí es este mismo que sacamos acá. 0.9948. Aquí está con más decimales. Ahora. Esta ecuación de acá arriba. El primer término es 113.94. Sale de aquí. De variable X1. 113.94. Así redondeado. Y el otro. Menos 99.181. Sale de la intersección. Esto. Negativo 99.181. Ahora. ¿Qué significa realmente eso? Bueno. Resulta que. Esto nos permite modelar las exportaciones. A partir de los gastos de marketing. Es decir que si yo aquí vengo y digo. Bueno. Si. Lo que yo observé. Que seis. Que si gasto seis. Mil euros. En marketing. Exporto. Seiscientos mil. Bueno. Obtengo seiscientos mil en exportación. Luego si gasto. Siete punto ocho. Mil. En marketing. Obtengo siete mil seiscientos mil. Perdón. Siete. Seiscientos sesenta mil. Exportaciones. Y para lo que me sirve esta ecuación. Es decir. Bueno. ¿Qué pasaría? O ¿Qué podría esperar yo que suceda? Si. Invierto yo. Nueve. Por ejemplo. Si aquí le puse el nueve. No por eso. Bueno. El caso es que. ¿Qué pasaría si yo invirtiera nueve? Bueno. Yo tendría que sustituir en lugar de X. El valor de nueve. Y tendría ciento trece punto noventa y cuatro por nueve. Menos. Nueve punto ciento ochenta y uno. Eso me daría un estimado. Para el valor de Y. Entonces básicamente este procedimiento sirve para. Hacer. Estimaciones de mi variable Y. A partir de mi variable X. Teniendo en cuenta todo lo observado. Que es esto. Y esas estimaciones se hacen a partir de ajustar todos estos datos a una línea recta. De ahí es de donde viene el término lineal. Entonces. La parte de. Correlación. Se relaciona con este R cuadrado. Más específicamente con este. Bueno. Resulta que el coeficiente de correlación. Este normal. Aquí. Se obtiene sacando raíz cuadrada del R cuadrado. O sea que si este es el R cuadrado. Este es el R. Y pues. Este coeficiente de correlación. Para lo que nos sirve. Para medir. Qué tan cierto es. Numéricamente. Que estos puntos se acercan a una recta. Y resulta que entre más cerca esto esté a uno. Más. Cierto es esa noción. O sea. Entre más cerca esté esto a uno. Podemos decir que los datos están correlacionados. Entre más cerca estén a cero. Pues van a ser más distantes. Es decir. Van a estar menos correlacionados. Y sin embargo. También está la otra. La otra opción. Porque este coeficiente de aquí. Se mueve entre menos uno. Y positivo uno. Entonces. Entre más cerca a cero esté. Hay menos correlación. Y entre más cerca a los extremos. Es decir. Más cerca a uno. O más cerca a menos uno. Entonces hay menos correlación. Como esta cantidad puede ser negativa o positiva. De ahí es de donde surge este término de aquí. El recuadrado. Aquí ya no. Ya no. No puede haber negativos. Entonces al final de cuentas. Si este valor está cercano a uno. Es bastante correlación. Y es adecuado. Es decir. Que las predicciones que damos con esto. Son creíbles. Y si esto hubiese un valor de cero punto doce. Por ejemplo. Un valor pequeño. Cercano a cero. Entonces diríamos. Bueno. Esta. Esta predicción que estoy haciendo. Esto no es realmente tan bueno. Porque. Mis datos no se ajustan realmente. Están bastante. Dispersos. Por decirlo así. Entonces. De. Ahí nosotros tenemos todo el análisis de regresión. Básicamente. Lo que yo quiero que hagan. En la parte de las conclusiones. Son cuestiones como las que les dije. Ver si están relacionados los datos. Y. Hacer un comentario. Si es. Eso implica. Que las. Predicciones hechas por esto. No son muy. Muy. No son adecuadas. Si por el contrario. Son adecuadas. Si hay que analizarlo. No son adecuadas. Pues por último. Resulta que lo que nosotros queremos hacer. Es. Sostener. Y. Igual a. A por X. Más B. Vamos a ver. No sé. No me estoy pidiendo. No me estoy pidiendo. Bueno. Básicamente. Con esto es suficiente. La verdad. Aquí ya tenemos todo. Me había comentado que. Queríamos emular más o menos. Lo que aparecía. Aquí. Y. Pues básicamente lo que tenemos. La tabla. Este valor de. Este gráfico. Aquí está. Nosotros queríamos esto. Y igual a. A por X. Más B. Que es esa misma recta. Que aparece acá. Ahora. Si nosotros quisiéramos. Directamente. Estos valores. Sin necesidad. De obtener. Todos estos datos. Porque ya vieron ustedes. Que estos. Algunos. No los necesitamos. Pero si solamente quisiera puntualmente. Quien es este valor. Con más decimales. Todos estos valores. Si los quisiera así. Es sencillo lo que vamos a hacer. Solo ponemos. Igual. Y para el que va acompañando la X. Pongo. Pendiente. Perdón. Pendiente. Y ahí entre paréntesis. Vean lo que me pide acá. Me pide. Los Y. Conocido Y. Que son estos. Me dice que ponga. Punto y coma. Y luego. Conocido X. Y lo selecciono. Le cierro el paréntesis. Le doy igual. Y me aparece exactamente ese valor. 113.94. ¿Cómo lo hice? Pendiente. De ahí entre paréntesis. Puse primero lo de Y. Luego separado con punto y coma. Se ve. Lo de X. Y ahí lo tengo. Ahora. ¿Cómo. ¿Cómo obtengo este B? Pues de manera muy similar. Hago igual. Pero esta vez pongo intercept. Por la intersección. Intersección. Intersección punto X. Abro paréntesis. Y te me pide. Lo mismo. Conocido Y. En fin coma. Conocido X. Cerro paréntesis. Y ahí está. Negativo. 99.181. Y. Este. R cuadrado. Lo puedo obtener como. Igual. Coeficiente. Este coeficiente punto R2. Y luego. Conocido Y. Conocido Y. Conocido Y. Cierro paréntesis. Y ahí está. Entonces. Esto es. El A. Esto es B. Y esto es R cuadrado. Esto es R cuadrado. Entonces. Básicamente. Para hacer un resumen. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero. Este gráfico. Así como está. Donde se marque la línea. Donde se vean los puntos. Donde aparece esta información. Y adicionalmente. Necesito esto. Esto lo hacíamos con la parte de datos. Y análisis de datos. Y esto no hace falta. Hacerlo. Porque esos datos ya lo dan aquí. Entonces. No lo vamos a tener luego de eso. Pero quería mostrarles que se puede. Sin necesidad de tener toda esta información. Entonces. Me hago una pregunta de esta parte. Igual. Cuando estén viendo el video. Si surge una pregunta. Igual me la pueden hacer después. Bien. Ahora vamos a ver. La parte de la prueba de independencia. Esta como les dije. Que eran de variables. Cualitativas. Y lo voy a hacer tal como ustedes lo tienen. Aquí he escondido variables. Que se tienen el hábito de fumar. Y que se presentaron bajo peso. O peso bajo al nacer. Tenemos esas dos variables. Y todos estos 100 datos. Entonces. Lo primero que necesitamos de esto. Es una tabla de contingencia. O tablas cruzadas. O como prefieran llamarle. Pero una tabla que me resuma toda esta información. Entonces. ¿Cómo la voy a hacer? Eso también es bastante sencillo. Simplemente voy a. Tomar estas dos columnas. Y las voy a seleccionar completas. Selecciono las dos columnas. Y en insertar. Voy a dar aquí en gráfico dinámico. A la pestañita de esta. Y quiero gráfico dinámico. Y tabla dinámica. Si ustedes lo hacen así. Esta parte de selecciona una tabla o rango. Ya les va a salir llena. Solamente le damos a. Hoja de cálculo existente. Porque aquí es donde lo vamos a poner. Y al igual que en la anterior. Simplemente seleccionamos una celda. Que es de donde va a salir toda la información. Y pues le doy a aceptar. Y le damos a aceptar. Y va a aparecer todo esto. Ahora bien. Esta primera parte que pone aquí. Para crear un gráfico dinámico. Este realmente no nos interesa aquí. Este aquí podemos colocar un gráfico de barras. Un gráfico circular. Cualquiera de los que vieron en descriptiva. Pero aquí no nos interesa realmente. Si ustedes lo quieren hacer. Pues son libres de hacerlo. Pueden agregarle más de lo que se pide. Por eso no hay problema. Pero yo como no me interesa esto ahorita. Lo voy a eliminar. Simplemente lo borro. Lo que a mí sí me interesa. Es esta tabla dinámica. Vean que esta tabla dinámica. Y me aparece esta información aquí. Donde aparecen mis variables. Hábito de fumar. Peso al nacer. Para que les salgan estas variables. Asegúrense que al seleccionar las columnas. Seleccionen también el título. Si solo seleccionan de aquí para abajo. No les va a aparecer esto de un solo. Tienen que seleccionarlo con todo y título. Ahora la creación de la tabla es bien sencilla. Simplemente voy a colocar una de estas en filas. Y otra de estas en columnas. Y ahí está la tabla. Pero está vacía. Entonces ¿Cómo hago para rellenarla? Se puede tomar la que esté en columnas aquí. Que es bajo peso al nacer. La voy a volver a llevar. Aquí donde dice valores. Entonces la misma de columnas. La tomo de nuevo y la pongo en valores. Y ya me aparece la tabla llena. Y pues así ya se ahorraron en todo el trabajo. Que de repente pueden haberse puesto a hacerlo a mano. Y contar cuántas hay de estas. Se ponen ahí a contarlas. Que de hecho el objetivo. O la razón por la cual les di. Entre 200 y 400. No recuerdo cuántas. Porque varía el número. Pero entre 200 y 400 datos. Es para que no se intentaran lanzar a hacerlo a mano. Porque eso les iba a llevar. O sea es todo un día. Si se puede si se supone. En cambio si no era con Excel. Ya se hace un solo. Ahora bien. Esto. Se conoce como. Datos observados. Entonces nuestra prueba de hipótesis consiste en que eso lo vamos a contrastar con algo que se llama datos esperados. Y ahora estos datos esperados que son. Pues vamos a hacer una tabla. Muy parecida a la que tenemos ahí arriba. Pero esta sí la vamos a hacer a mano. Pero usted los porcentajes los va a mandar ¿verdad? Los porcentajes de. Para hacer estos ejercicios ahí en Excel. Bueno. Esta información ya se las mandé. O sea la. Ajá. La base de datos. ¿Fue la que mandó? Sí. La base de datos contiene toda esta información. Ok. Bien. Entonces la tabla de datos esperados. Esa sí la tenemos que hacer a mano. Pero tampoco es replicar todo lo que está aquí. Simplemente ponemos. Ausente. Que es con respecto al. El hábito de fumar. Presente. Y presente. Esas son nuestras filas. Y en columnas tengo no. Y sí. Y. Aquí yo tengo total. Y total. Y le dan el formato que quieran a la tabla. Y le ponen. Todos los bordes y todo eso. Disculpe. Yo tengo una pregunta. Dígame. Es que usted dice que la tabla que está haciendo. Se parece a la que nos envió. O sea la base de datos. Sí. Pero en el ejemplo que usted nos mandó. Hay. Más casillas. Sí. Por eso. Y cuando yo les mandé la. La base de datos. Les dije que la prueba de independencia. La van a hacer de estas dos variables. Con eso me refiero a las dos columnas. Que. En las que se van a centrar. Para hacer la prueba. ¿Me explico? Es que podrán ver varias columnas. Pero vamos a tomar dos variables nada más. Sí. Correcto. Entonces de todas las que están ahí. Seleccionan las dos columnas. Que. Que son las que vamos a estar trabajando. Las que yo les dije ya. Por mensaje. Entonces de esas dos columnas. Así en esta tabla. Y ahora hay que hacer esta. Así a mano. ¿No? Y pues. Ahora. Lo importante es ver. Que va aquí adentro. Ahora los totales. Van a ser los mismos. Así que aquí. Le pongo igual. Este de aquí. El principal va a ser el mismo. Igual. Este de aquí. Liz. Vamos a trabajar con las siete columnas. Que están ahí. No. No con todas. Solo con las que les comento. De hecho. En el mensaje. Creo que les dije. Que en las. Iban a trabajar con un par de. Columnas específicas. Y los demás. Las pueden ignorar. Pero. ¿Cuáles serían las específicas entonces? Pero es que eso ya se los comenté. En el mensaje. Ok. Sí. Solo de revisarlo ahí. Bien. Entonces. Y el total de docentes. Igual. Total de docentes. Y no les recomiendo yo. Que copien exactamente el número. Porque. Como esta tabla es dinámica. Puede modificarse esto de aquí. Y modifica toda la tabla. Entonces. Mejor así. Igual. Total de docentes. Listo. Y este igual. Este de aquí. De momento. Eso solo fue copiado. Lo que vamos a modificar. Son estos de aquí. 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 Voy a colocar. Igual. Y ahora piensen bien. Estoy en. Ausente. Y no. Entonces. Voy a tomar. La fila. De ausentes. Lo voy a multiplicar. Con la columna de no. Y lo voy a dividir. Entre el total. Es una 32.4. Aquí estaba en. Ausente. Y no. Tomé la fila de ausente. Lo multipliqué. Por la columna de no. Y lo dividí. Entre el total. Y lo mismo voy a hacer. Con las otras casillas. Pongo igual. Y aquí estoy en la. En la. Casilla de. Ausente. Y sí. Entonces. Fila de ausente. Por. Columna de sí. Entre. 100. Entre el total. Mejor dicho. Para escribir 100. Yo tengo este valor. Y hago lo mismo con todos. Igual. Aquí estoy en presente. Y no. Fila de presente. Por. Columna de no. Entre. Total. Y el último. Igual. Estoy en. Fila de presente. Por. Columna de sí. Entre. Y pues. Pueden verificar. Que todas las sumas. Los totales que tienen que ir aquí. Realmente son los mismos. Así que. Por eso no hace falta verificarlo. O sea que básicamente. Lo único que modificamos. Son estas cuatro. Casillas de aquí. Ahora. Estos son los datos esperados. Porque la prueba de. O sea. Si. Nuestra variable. Fue ser independientes. Estos deberían de ser. Los valores que nos salieran. A nosotros. Estos son los que tenemos. Son los observados. Estos son los que nosotros esperamos. Entonces. Ahora vamos a hacer una tercera tabla. Vamos a colocar. Adocente. Presente. Sí. Y no. Y esta tabla son de los errores al cuadrado. Que son errores al cuadrado. Y pues aquí. Vamos a hacer algo parecido. Solo que voy a tomar. Los de esta manera. Y le voy a poner igual. Luego voy a poner paréntesis. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Estoy en ausente sí. Perdón. Aquí lo puse al revés. Así que tenemos que cambiarlo. Bueno. Ahorita que me pijo. De hecho. ¿Saben qué? Mejor. Voy a borrar esto. Y como ahorita va a terminar la. La primera sesión. Voy a volverla a abrir. Para explicar lo que falta. Y que esto no quede incompleto. Entonces. Volvemos a entrar. En el enlace. Gracias. Gracias.